Una jornada de trabajo, de integración, no solo de la colina, vino gente que no pertenece a la colina. La verdad que para nosotros, para mí, es una satisfacción ver que realmente si nos juntamos, podemos. Con los mínimos recursos se pudo arreglar la calle, no quedó, es lógico, se pudo tapar agujeros, se pudo, la gente ahora puede caminar sin andar rengueando porque iba a ser los pozos. La gente salió de sus casas cuando vio que había gente que no pertenecía a la colina, arreglando la gente salió, y uno con un carro para subir en la tierra y otro con una pala. Para mí fue una satisfacción, CAIF participó cuidando niños de los vecinos para que los vecinos pudiesen trabajar tranquilos. Estuvo toda la mañana CAIF jugando con los niños, pintando, dándoles merienda. La verdad que impresionante. Hace un año aproximadamente estuvimos por acá con el canal y usted nos había contado todos los inconvenientes que hay con el acceso aquí al barrio. Sí, 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 sí. Ese es el principal problema siempre fue que no querían subir los taxis, las ambulancias no entraban, no porque no quisieran, por el estado de las calles, ¿entendés? Ya fallecieron personas con la ambulancia a media cuadra, que fueron cosas muy feas que dolían, porque son vidas, son seres humanos, ¿viste? Y saber que la ambulancia está ahí y que no podés hacer nada. Ahora, más que nada, necesitamos las calles en condiciones, porque se viene la construcción del merendero, se viene con ganas, con fuerza, todo River ayudando. Y necesitamos que por lo menos los accesos al merendero, que son esos accesos, no solamente vienen para el merendero, sino para toda la colina. Son dos accesos, dos calles.